Nos encontramos tú y yo Y a conversar nos detuvimos Un algo raro tenías Cuando callabas, cuando reías La esgrima sentimental Al fin surgió la tarde aquella Después que poco quedó El viento todo lo llevó Nos encontramos tú y yo Y a conversar nos detuvimos Un algo raro tenías Cuando callabas, cuando reías La esgrima sentimental Al fin surgió la tarde aquella Después que poco quedó El viento todo lo llevó La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Duró tan poco lo sé Como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón y que no vuelve más En todo siempre el color es Del cristal con que se mira De rosa yo te veía Cuando callabas, cuando reías Después con otro cristal Cambió el color y ya no eras La vida es toda ilusión Y un prisma es el corazón La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Duró tan poco lo sé Como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón y que no vuelve más La luz de un fósforo fue Nuestro amor pasajero Duró tan poco lo sé Como el fulgor que da un lucero La luz de un fósforo fue Nada más Nuestro idilio Otra ilusión que se va Del corazón y que no vuelve más No se va Ya no llame el fósforo fue Tuvgor que da un lucero Tuvgor que da un lucero Ni